Hola, muy buenas. Vamos a hacer las misiones de multijugador de Crisol. Espero completarlas todas en un par de partidas. No son muy difíciles. Son, bueno, estas de enfrentamiento ya la haré más tarde. 20 guardias con tu ataque de cuerpo a cuerpo, 10 zonas de control, 3 partidas de Crisol. Ganar, eh. No completar. Y consigue 5 medallas de baja múltiple. Estoy usando el Titan. Espero que con el Titan puedo hacerlo. Más que todo en el Cazador. Con el Cazador me cuesta más, un poco más difícil. Con el Titan yo creo que el buen poder que tienes es el de la onda expansiva. Es un poder bastante ahí que me gusta porque tienes a 4 tíos ahí, haces el poder ese y te lo cargas a los 4. Con el Cazador pues tienes que ir saltando de un lado a otro y por suerte puedes matar 2 o 3. El cuarto igual te mata a ti. Así que vamos a hacer este gameplay multijugador de Crisol. Y a ver qué tal. Esperemos que sea cuando haya muchos cabrones. Ahí vienen ahí los compañeros. Y nada, esperaremos en órbita ya. Ahí está la Luna. Control. Equipo alfa. Capturad y defended, guardianes. Vamos directamente a Bravo. Tengo que el enemigo toque a Charlie. El enemigo tiene la zona C. Zona A, segura. Está buen la puta nada. Habéis capurado la zona B. Ah, ya me ha matado. Vamos por lo menos la he capturado. Ventaja perdida. Ah, vamos. Ya le daña a esto. Ventaja ganada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Zona C, neutralizada. Zona A, perdida. El enemigo tiene la zona A. Zona C, segura. Ventaja perdida. Wow. Y el Franco. Zona B, perdida. Zona B, perdida. El enemigo tiene la zona B. Munición pesada disponible. Ventaja perdida. Zona A, segura. Ventaja ganada. Ventaja perdida. Zona A, perdida. El enemigo tiene la zona A. Puta. Lleva mil putos de ventaja. A ver. Conseguimos. Conseguimos. Vamos. Zona B, neutralizada. Zona B, segura Zona C, perdida Es el radar que por lo menos te dice que... Zona B, perdida Está capturando el bravo El enemigo tiene la zona C Si, para que algún día Wow Zona C, neutralizada Llega munición pesada Zona B, neutralizada Habéis capturado la zona C Tienes munición pesada Ventaja ganada Zona B, segura Zona A, perdida El enemigo tiene la zona A Venga Puedes Se puta Venga 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 me la hacemos charla, charla ahora puedo menos una polla todas las zonas zona A perdida vamos a correr el enemigo tiene la zona A zona B perdida el enemigo tiene la zona B todo todo tan perro vamos cuesta mucho cargar porque cuando hay enemigos cerca no se sale todo tan valiente incluso zona C perdida zona A neutralizada habéis capturado la zona A munición pesada en camino voy a campear aquí un poquito munición pesada disponible quedan 5 minutos wow el aliado que tengo ahí no hace nada zona C neutralizada zona C neutralizada el enemigo tiene la zona C zona B zona B neutralizada zona B segura zona B segura wow no que hubiere de ser no que hubiere de ser que respiro zonas C zona B perdida zona C neutralizada zona A perdida el enemigo tiene la zona B el enemigo tiene la zona A zona C segura opa perdón la zona A listo opa perdón listo listo Se que se os va a disparar con el bazooka Zona C perdida Habéis neutralizado la zona B Habéis capturado la zona B El enemigo tiene la zona C Zona A neutralizada Zona A segura Llega munición pesada Tienes munición pesada Zona B perdida El enemigo tiene la zona B Zona A perdida Habéis neutralizado la zona C Zona B neutralizada Habéis capturado la zona C Líquedalos Sin ninguna piedad Solo queda un minuto El enemigo tiene la zona B Zona A neutralizada Zona A segura Zona A. Zona C perdida Otra batalla ganando Pasemos a la siguiente Vamos a ver que nos dan, a lo que hemos hecho de las misiones, a intermedio, la franquicia Esto ya esta una ya hecha, a ver que nos dan aquí, a mi no me dan nada, si, por... disculpa Bueno, a ver, faltan 3 zonas de control, 2 de partidas ganadas y 5... 3 de medias A ver, si nos usara el yacolito este Y a la siguiente misión, a ver si ya puedo conseguir, bueno, por lo menos, al menos 2 contratos del crisol Lo que no he mirado a ver cuantas medallas tengo, 41 medallas, vale Ya me falta... 24 medallas para coger una pechera y que me den objetos ascendentes Para que puedo, por lo menos, subir, así al final puedo conseguir el 28 ya Ya falta poco ya Ya falta poco para subir y aquí, vale Bueno, ha aumentado el dolor de arma de... de las Uros, 291 Hasta 300 A ver, 300, si me haría falta, eh... ¿Grancha de vivencia? Vale, y aquí Accedente 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 Yo creo que aumentando la pechera voy a poder, por lo menos, llegar al 28 Lo malo es eso, no hace falta los objetos ascendentes Lo malo es eso, no hace falta los objetos ascendentes Recuerda Equipo Bravo Capturad y defended, guardiares Vamos para allá El enemigo tiene la zona A Zona C, segura Se sienta Se ha hecho bien que me la muere Ventaja ganada Zona B, segura 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 Ventaja ganada Zona B, perdida Ventaja perdida El enemigo tiene la zona B Tantos Llega munición pesada Habéis neutralizado la zona B Ventaja ganada Tienes munición pesada Habéis capturado la zona B Toma, por muerte Toma, por muerte Viene esta partida Coge ¡Viene esta partida! Un aroma ¡Venga, carajo! ¡Toma! ¡Ah, yo te he recibido un trocito! ¡Vamos! Oh, con todas las ganas chaval, ya no quedo. Ahí, gracias amigo. Y luego, pues muestro, borrando el equipo de esta partida. Por hacer segura. ¡Gracias! ¡Gracias! Posición pesada en camino. Dónde está perdida. Posición pesada disponible. hay capturado la zona B a los tíos más rápidos Zona B perdida quedan cinco minutos, zona B segura Zona B perdida 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 Zona Bchio Zona B perdida Zona B perdida Zona B perdida Zona B breakdown Zona B perdida Gracias.